Hola amigos, les habla Mundo Evidente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes Tauro, Géminis y Libra y sus números mágicos 04, el número 13 y el número 29. Hoy es 23 de marzo, señores. Definitivamente las cartas que van a estar dominando la carta del emperador y la carta del diablo. Máxima alerta, se visualiza un atentado, se le visualiza brujería al presidente John Biden. Lo quieren tumbar del poder, señores. Esta carta me dice que alguien muy poderoso en el mundo, que es el presidente de Rusia, que es el presidente de una región de Asia, le está haciendo brujería al presidente John Biden. Le está haciendo algo para que pierda la razón, que se sienta enfermo, que no se pueda levantar, que ya definitivamente deje la presidencia y se quede en una cámara Harris como presidenta mujer. Esta carta me dice que hay gente muy poderosa y muy malévola que quiere tumbar al presidente John Biden en cuestiones de brujería. Recordemos que el presidente de Rusia tiene gente alrededor de él que son mentalistas, que les encanta la brujería, que pueden hacer cosas muy fuertes para poderlo tumbar y estarse mareando. Por eso le ha estado pasando muchas cosas al presidente John Biden, aparte de su edad, se está cayendo, está perdiendo la memoria, se ha estado sintiendo mal, así que es máxima alerta. Una brujería muy fuerte sobre el presidente John Biden lo quiere tumbar del poder y dejar una cámara Harris como presidenta, pero viene desde Rusia, viene desde Asia. Así que hay que tomar todas las precauciones por lo que pueda pasar. Y otra carta más, la carta del horcado. Definitivamente Rafael Amaya sigue teniendo muchos problemas en cuestiones de salud, sigue teniendo problemas en cuestiones de vicios, de alcohol, de drogas. Esta carta me dice que próximamente va a tener un atentado contra él o él mismo va a atentar contra su vida. También es una prevención de máxima alerta y que Rafael Amaya se tiene que cuidar y hacer caso, que la misma familia lo tenga en cuestiones de cautiverio para poderlo dominar y quitarle completamente esos vicios que lo están acabando. Están acabando con su propia vida y él mismo se visualiza que puede atentar. Otra carta más, la carta del mundo. Esta carta me dice que definitivamente va a ser unos días muy difíciles en todos los países y en toda la tierra, en cuestiones de muchos problemas bélicos, muchos problemas en cuestiones de las vacunas, muchos problemas otra vez con los contagios. La gente va a estar muy sensible, la gente va a estar muy enojada. Se visualiza una guerra santa, ya les había dicho. Rusia, Israel, China, Estados Unidos, Alemania. Así que hay que tomar todas las sanciones para bajar completamente esas energías negativas y no dejarnos presos para podernos dañar más a nuestro país. Pero hay otra carta más, la carta del sol. Esta carta me dice que próximamente Luis Miguel. Luis Miguel se visualiza otra vez en cuestiones de enfermedad, en cuestiones de tener problemas del corazón o problemas en cuestiones de un coágulo. Es que Luis Miguel no ha dejado tampoco de estar mucho con el alcohol, los vicios, el desvele. Y él ya es aries, va a cumplir años el 19 de abril. Así que Luis Miguel tiene que cuidarse más porque le sale algún problema en cuestiones de medicina, en cuestiones de salud. Y le sale otro hijo a Luis Miguel. Va a salir un hijo no reconocido por parte de él. Y una artista muy famosa que dale a relucir de que ella tiene un hijo de Luis Miguel que viene siendo niña. Escándalo a nivel mundial. Dios me los bendiga, los quiere, Mono Evidente.